PeeWee está de regreso en la escena musical y nos sorprende con el estreno mundial del video de su nuevo sencillo Me Provoca y Me Domina Primer corte promocional incluido en su más reciente material discográfico que saldrá a la venta en abril próximo Hay algo en tus besos que me dejas sin salida Porque lo prohibido me provoca y me domina Una rola que no se pueden perder, es movible, es bailable Tiene sonidos urbanos, tiene por supuesto esos toques del acordeón que a mi personalmente me encantan Me Provoca y Me Domina es un tema escrito por PeeWee Que muestra una evolución total y absoluta en la carrera del cantante Y donde además nos sorprende explorando nuevos ritmos y facetas musicales Pues por primera vez me van a ver rapeando Se la he enseñado a bastantes colegas, amigos, a familiares Y me dicen, oye y con quien es el feat Entonces les digo, no soy yo, soy yo el que está rapeando y medio rapeando y cantando Este video dirigido por Paco Cruz fue filmado durante casi 25 horas sin parar Teniendo como escenario las exóticas y únicas playas mexicanas Estoy grabado en la Riviera Maya, en Playa Mujeres Pues ya saben como es Playa Mujeres De hermoso y hay unas tomas aéreas que se ven espectaculares Hay unas escenas muy especiales para todas las piguinas por supuesto que van a ver el video Y espero les encante, yo se los entrego con todo mi corazón, con toda mi alma Para todos sale el sol, Diego Barrios ¡Vamos! 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 ¡Vamos!